Siete de la mañana con treinta minutos, un grupo de padres de familia denunció que sus hijos fueron víctimas de un robo al interior del plantel educativo donde estudiaban. Según relatos de los representantes, el individuo que habría cometido el hurto contó con la autorización de las autoridades del colegio para ingresar. Veamos. El pasado seis de octubre, un hombre que al parecer se identificó como un estudiante universitario, habría ingresado a un plantel educativo particular para dictar una charla de juegos tradicionales a un grupo de doce niños de entre los once y doce años. Y en el momento que habría llevado a los chicos al patio para premiarlos, según relatos de los padres de familia, habría hurtado los teléfonos celulares de los pequeños. Posteriormente a esto el individuo sale como Pedro por su casa con doce teléfonos de los menores de edad, sin que ni siquiera la guardianía, sin que ni siquiera el tutor, sin que ni siquiera ninguno de los personeros de esta institución le detenga para revisar qué es lo que saca. Hecho que presumen los representantes fue de conocimiento de la rectora de la institución. El día veintinueve de septiembre le hace la señora directora, le da la autorización por escrito para que ingrese el día jueves seis. Ese día ingresó solo, pero la institución tuvo siete días para poder verificar la información, si era veraz de que constaba en la solicitud. El grupo de padres asegura haber insistido por una explicación a la rectora, pero hasta el momento no conocen mayores detalles. Pese a que el lugar, cuentan no solo con vigilantes, sino también con cámaras de seguridad. Una de las madres de familia vio uno de los videos y dice que se le ve a la señora rectora entrando, quien le presenta al profesor es ella misma. No solo es el robo de los celulares, sino pudo haber sido algo más terrible, una violación, secuestro, asesinato. Por lo que ahora en protesta exigen mayores controles y la remoción de la autoridad del plantel. Además irán a la fiscalía para que se investigue y busque responsabilidades. Hay un proceso ya ingresado por la misma, pero es por estafa, no es por hurto. Y ella, claro, ella hace como que le hacen a ella. El presidente ahorita del curso que él va a reunir todas las firmas y todo para presentar una nueva denuncia como hurto. Golpeamos las puertas de la institución, timbramos, pero ninguna autoridad emitió algún pronunciamiento. Informó Sofía Vintimilla. Amable y televidente, 7 de la mañana con 32 minutos, Jorge. No es la primera vez que se registran anomalías en un establecimiento educativo, ya sea público o privado. Generalmente los de los privados no trascienden, pero cuando son escuelas fiscales o públicas, sí logran trascender estos hechos, pero no por un pronunciamiento por parte de la autoridad responsable del plantel, sino de los padres de familia, que en este caso, con justa razón, están reclamando porque, perdónenme, pero el que calla otorga, ¿qué acaso aquel que entró y robó los celulares de los estudiantes tiene algún parentesco con la autoridad del plantel? ¿Es su amigo? ¿Hubo este acto en contubernio, complicidad? ¿Se lo está tapando o escondiendo? ¿Cómo es posible que la autoridad no dé la cara frente a tan grave denuncia, Jorge y amables televidentes? Así, ¿cómo es posible si ella obró de buena fe, creyendo que era una buena persona, que le pidió respetuosamente el permiso tras un oficio para ir a dar la charla al establecimiento educativo? El sentido común y la lógica me dice que ese sujeto debió estar acompañado por un representante del plantel, un inspector, un profesor del salón, para verificar que efectivamente cumplía con aquello que era lo que había dicho o iba a realizar, que en este caso era dar una charla, pero claro, engarca abierta el justo peca, y obviamente si a este sujeto se le permitió entrar alegremente al establecimiento educativo, sobre texto y con el cuento de que les iba a dar una charla a los chicos y luego los iba a premiar en los patios del plantel, claro, si no estaba acompañado de nadie, si no había un inspector o un profesor dándole el acompañamiento a este sujeto extraño al plantel, obviamente este sujeto aprovechó de la inocencia, de la ingenuidad de las criaturas para robarse los celulares, pero como bien dicen los padres de familia, pudo haber ocurrido algo peor, lo menos que se puede hacer y lo que se espera por parte de las autoridades educativas, es que alguien salga a dar la cara, la remoción de la rectora y que también sea investigada, porque ya que no da la cara, a mí me da mala espina y me hace pensar que tal vez estaba en contubernio con el que se robó los celulares. Sujetos extraños en planteles educativos, caras vemos pillos, no sabemos, así que hay que tener mucho cuidado, no confiarse en cualquiera, allí la autoridad debe de dar cuentas, porque se supone que todo padre de familia confía en esa institución educativa, no para que pasen este tipo de cosas, hurtos de las cosas que llevan los chicos, que incluso los propios padres son los que pagan, como sabemos, porque son estudiantes. Entonces la autoridad debe de dar la cara y también de hecho tomar acciones inmediatas, porque cualquiera puede llegar con un cuento y al final lo que hace es aprovecharse de la situación para que termine sucediendo este tipo de cosas. Siete de la mañana con 35 minutos. Vamos a ver el siguiente video en las redes. Mucha atención. Es una pregunta.